Buenas tardes ¿Qué pasó, güey? ¿Todo bien en casa? Que agarré del congelador, un bubulado Pero está hecho roca, güey, porque está congelado, güey Pero está hecho roca, güey Bueno, Kik, déjame decirte Que esa es la función de un congelador Joder, cómo no se me había ocurrido antes Hello, my friends, sean todos bienvenidos al episodio número 7 ¿7? ¿El episodio 7? Kik, estamos a mitad de serie No puede ser, compadre ¿Neta? Te lo juro, güey, así Por esta, güey, por esta No, compadre, ¿pero usted no sabe sumar o qué? No, güey, pero sí sé... Español Estoy muy emocionado porque yo creí que eran más barajas Por eso te iba a corregir, pero no haciendo la suma Ya vamos a media serie, compadre Se pasó bula Ya, Tony, ese chiste es viejo, hombre Oh, compadre, que repitiendo chistes en temporadas ¿Qué pasó, compadre? Pero sí, chicos, el día de hoy Mitad de serie Nuestra cuarta baraja El Kik solo lleva una limpia Llevamos dos a medias Al menos llevo una ganada No como otros Oh, 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 oh my god Se la jugué chueco, compadre Pero no se sienta, compadre, no se sienta Como curiosidad, estoy comiendo una paleta payaso Ay, salió, salió deforme mi payaso Voy a decir que estoy muy feliz Es una vez que me metí la paleta de payaso Estaba mordiéndola Peter Parker Hoy estamos visitando a mi amigo el muñequito de nieve Míralo, hoy está bien feliz de la vida Bueno, yo lo veo confuso más que feliz, güey Yo veo al muñeco como diciendo Estos güeyes volvieron otra vez Tuvieron el valor de volver A la bestia Mira, aproveche su estancia aquí, güey Porque de repente se va rápido, se va rápido Vemos y en un momento ya no vemos, compadre Qué simpático, qué divertido Le aplaudiré a dos manos Pero qué gentileza de su parte Tanta filosofía me dejó pendejo Hasta el muñeco de nieve se queda así de A la torre, güey A la bestia, güey El conocimiento es poder No, estamos empezando bien, Rudy No, compadre Está bien, está bien Yo aguanto, vara Yo aguanto Ah, ok, muchas gracias Véngate, compadre Véngate, compadre Ay, compadre ¿Para eso te doy el turno? Estás pendejo ¿Qué te pasa? Pues es que era lo que podía hacer, güey Hubiera dicho, este, mi mamá cuando era chiquito Si vas a hacer esas decisiones Mejor te hubieras quedado en la casa, compadre Mejor te hubieras quedado en la casa, compadre Yo pensé que le ibas a aventar más feo, güey Para esas chingaderas mejor ni hubieras nacido, güey No manches, no Por lo menos a ti te quieren, güey Ir a suicidarme Oh, no Esto ya se puso Rudy Está Rudy, la Rudy, eh Dame una buena No, ya no más Bueno No, a ver, esto me la guardo Esto me la guardo Bien Hice bien Bien, compadre A ver, Rudy Las cosas se van a poner violentas a partir de ahora Bien, más Oh, muchas gracias Pero no tengo colorada, güey Oh, no Oh, shit Oh, my God Oh, fuck Oh A las cuatro ahora, güey A las cuatro con el Tony Y a las doce con el... No, no, compadre Mira, estoy en una carta de a las doce con el kiwi Pues mira, ahí van Ah, muchas gracias, compadre Qué coinciden No manches Eh, Rudy Iba yo Carnales, decídanse Están como cuando van a un restaurante Oh, creo que voy a pedir No, mejor voy a pedir esto No, mejor voy Güey, decidete Varias bromas malas después En estos momentos pueden comparar El Rudy es John Cena Y yo soy el pececito este Que es un palito El que sale en Bob Esponja El que dice ¿Quién, yo? Kik atrás de autista ¡Hurra! Oh, shit Oh, no Oh, shit Oh, no Ajá, ajá Aquí es cuando Tony Gamer Me va a lanzar este... El ladrillo, güey ¡No! ¡Me las vas a pagar, Kik! Si algún día te secuestran No cuentes conmigo para salvarte Es un litro de leche Ya no hay en la casa Y el muñequito Achis, achis, los mariachis Qué tan profundo ha de estar eso Bien, 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 bien El muñeco se quedó A la bestia Pinche combo breaker Que se aventaron Este, güey, sí tenía, güey Pinche, va Pinche Pampani Pinche Rudy, güey Pinche Rudy Es que pinche Rudy Espérate, no, güey Espérate No, no, güey Bueno, chicos y chicas de YouTube Esto vendría siendo todo por el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado este nuevo episodio de... Uno, temporada 3 Con Tony Gamer Tony Gamer Algo que tengas que decir Que le den like y que se suscriban Muchas gracias por ver Y nos vemos a la otra con más ¡Ay, joder, chicas! ¡Burrá! 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 ¡Burrá!